Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta es una muy lamentable en el automovilismo mundial, así es, como sabemos, como dice el título de esta noticia Justin Wilson falleció definitivamente, falleció definitivamente después de estar muchas horas en coma después de su accidente en el gran premio de Pocono como sabemos el ex piloto de Fórmula 1 y piloto de la IndyCar, le reitero, falleció a causa de que le golpeó la nariz, la nariz, la trompa del auto de Seixcaram a causa de su, a causa de, y que eso, le provocó, le provocó muy severas heridas en la cabeza recordemos que Justin Wilson, yo ya les conté que Justin Wilson fue piloto de Fórmula 1 en el año 2003 con los equipos Minardi y Jaguar y además y además obtuvo tres victorias durante su su carrera en la Fórmula Indy es decir, la IndyCar lamentablemente los médicos no han podido hacer nada por salvarle su vida y de esta forma deja a su esposa y a sus dos hijas con 37 años de edad y este es un profundo dolor para este es un muy profundo dolor para la familia de la categoría IndyCar y también para para el automovilismo mundial también es una gran pérdida así que que en paz descanse así que muchas condolencias a la familia de la IndyCar por este trágico suceso y y espero que esté bien en el cielo junto con los pilotos Fórmula 1 que han fallecido que fueron el brasileño Ayrton Senna y el francés Jules Fianchi que falleció la el mes pasado bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video lamento todo lo que pasó soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao camifuera y 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 Gracias.